¿Qué es lo que uno podría evaluar? Te voy a dar el beneficio de la apertura, así tal vez te puedo robar una idea mientras hablas. Además de la información, que seguramente es lo que más le importa a la gente, más que nuestra opinión. ¿Cómo, viste, composición tema la vaca, no, Mafalda? Composición tema frente de todos después de la votación en Cámara de Diputados, Nicolás Fiorentino desarrolle. Llevo 24 horas y un poquito más pensando cómo va a ser el Frente de Todos para subsistir como tal. Te doy como un par de... solo cosas que pasaron en las últimas 24 o 30 horas, por ejemplo. Sí. La Cámpora votó contra el acuerdo con el FMI. Varios diputados y diputadas de extracción sindical y de organizaciones sindicales votaron en contra o se abstuvieron. Muchos de esos diputados y diputadas firmaron un documento que consideran a este acuerdo una, esto es literal, sesión de soberanía. Hablan de el FMI como coadministrador. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un video donde dice que lo que se estaba discutiendo en el Congreso cuando su despacho fue atacado a piedrazos no era el acuerdo con el FMI, sino el plan económico del FMI. En el medio se reactivaron las tensiones entre la vicepresidenta y el presidente porque en el Senado decían que no había habido una comunicación para solidarizarse con ella por los ataques que sufrió su despacho. En realidad lo que no hubo fue una manifestación pública del presidente. Sí, según me dijeron, se comunicó vía mensajes de texto. Pero, por ejemplo, si vos revisás la cuenta de Twitter del presidente, no tiene, pese a que lo hicieron muchos dirigentes de su espacio, lo hizo la propia Cámara de Diputados, el propio bloque del Frente de Todos, no hubo ningún tipo de repudio ni solidaridad del presidente con la vicepresidenta y no es que no estuvo en Twitter. Por ejemplo... Vamos a hablar de eso, sí, del retuit. Exacto, bueno, ese es otro componente más. En este listado de cosas que pasaron el viernes loco del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández retuiteó a un periodista que hizo algo que para mí debería estar penado por ley, que es hablar por los muertos. Oh, basta, por favor. Bueno, bueno, entiendo. Yo sé lo que querés decir. O sea, no es ni la primera ni la última persona que lo va a hacer, porque varias veces, además, la dirigencia política, que se enojó con ese tuit, debe haber dicho, si Perón estuviera vivo tal cosa, si Evita estuviera vivo tal cosa. Y quiero decir, es una cosa... Por eso digo que tendría que estar penado por él, porque la ley es... Iguala, claro, la ley iguala, el problema de la ley. Igual, no iguala tanto la ley. No, no, no. Iguala en el papel, después la justicia se encarga de no igualar. Pero en su intento inicial es igualatorio, después te das cuenta que no. Pero bueno, recordemos, hay un periodista amigo de la casa, se llama Bruno Bimbi, que, escritor también, que ahora creo que está radicado en España, que dijo que si Néstor Kirchner estuviera vivo, hubiera votado a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Retuiteo esto el presidente de la nación, como, viste que, no lo voy a decir en inglés, lo voy a decir en castellano. Bueno, retuit no es apoyo, retuit no es validación, de alguna manera, dicen, tienen algunos en su video de Twitter. Esto parecía que sí, que retuit era validación. Y parecía que sí. Y, por lo menos a quien yo escuché, tal vez hubo algún otro representante del oficialismo que lo dijo, fue Itay Hackman, que dijo, no me atrevería a decirle a Máximo cómo hubiera votado su padre. Fue la respuesta que dio Itay Hackman. A ver, es completamente insostenible esta situación para el Frente de Todos. Lo que digo es que si vos sumás todos esos componentes y le agregás de que ya era una alianza desde el punto de vista de funcionamiento disfuncional desde el arranque, desde el vamos. O sea, lo más parecido a un sistema de organización interna que llegó a tener era la mesa de los martes en Olivos, que era el presidente Alberto Fernández, Santiago Cafiero, cuando era jefe de gabinete, Eduardo Guado de Pedro, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Ese es el máximo nivel de algo parecido a un plan de coordinación interna que tuvo el Frente de Todos. Si a esa disfuncionalidad endémica que tiene le agregás todo el impacto político que fue la pandemia, la situación económica, etc. Si le agregás todos los problemas internos que ya pasaron de lo político a lo personal, en algunos casos, porque lo que pasó ayer entre el presidente y la vicepresidenta respecto a los ataques de su despacho, ya es personal. Creo que hablaron, o que hubo alguna comunicación, aún, uno podría decir, titubeo porque no quiero editorializar qué es tarde y qué no es tarde. Pero que hubo una comunicación de Alberto Fernández, finalmente, con Cristina Fernández de Kirchner. Hay gente escuchando que lo puede confirmar y que, de hecho, respecto a lo que yo estaba diciendo recién, de la lejanía de la agenda con la gente, dice, la agenda nuestra es que ese ciudadano, alguien del kirchnerismo, me dice, ¿verdad? No solo coma todos los días, no sé leer, no solo coma todos los días, sino que se involucre para hacerlo, porque los medios le hacen creer que el problema es la política. Como dijiste recién, yo creo, de hecho, lo contrario, que la política es la única herramienta de transformación social. Lo que pasa es que mi creencia, si no vale nada, si la sociedad en su conjunto no interpreta que la política está tratando de darle soluciones. Y mi impresión, puede ser de mi metro cuadrado, es que hay una gran mayoría de la población que siente que hoy el sistema político en general, y esto es un problema, porque el lugar que no lo ocupa la política, lo ocupan lugares nocivos para la vida democrática argentina, es que nos están dando soluciones. Yo lo que creo es que el debate respecto al FMI y el tipo de acuerdo que se cierra, ya no si se cierra o no se cierra un acuerdo, porque creo que nadie dentro del oficialismo plantea que no había que cerrar un acuerdo y había que caer en default, sino el tipo de acuerdo que se cierra, sí, forma parte de la arena cotidiana de la gente. Quizás la gente no lo conoce porque le han hecho creer a lo largo de su vida que son temas muy complejos o muy lejanos para involucrarse. Pero no hay nada que vaya a involucrar más a tu heladera por los próximos dos años y medio... ...que el acuerdo, totalmente. ...que el acuerdo con el FMI que cierre la Argentina. Ahora, yo comparto esto que dice Nico, que parece difícil ver qué tipo de alianza es posible en una coalición que en el tema más central que tenía para debatir su gobierno, se encuentran en veredas tan apuestas, porque este fue, es y será el proyecto más importante que haga pasar por el Congreso el gobierno de Alberto Fernández, sin lugar a dudas. Ahora, para mí hay un paraguas, un ordenador político general, que es que lo que llevó a unirse al frente de todos no fue el amor, sino que fue el espanto. Fue que el macrismo y la alianza Juntos por el Cambio tenía muchísimos votos, tenía muchísimos simpatizantes dentro del pueblo argentino. Esa hipótesis primera que los unió sigue igual de vigente que ahora y probablemente sea igual de vigente en 2023, porque el macrismo en la última elección, de hecho, las ganó, sobrepasó. Con lo cual, el macrismo fuerte para mí sigue siendo un ordenador dentro del frente de todos. Ese punto es ni. Mi verdad relativa es que ese punto es ni. Porque si bien es cierto que en el oficialismo, el primer, o sea, ante cada crítica interna, o ante cada crítica al gobierno que aparece, y esa inercia tóxica, digamos, se mantiene, cuando llegan al final, al borde de la ruptura, aún dicen, bueno, pero ojo que enfrente están estos. Ahora, también hay algunos que dicen, y te soy franco, si yo, uno no puede pensar nunca como, digo, Cristina Kirchner debe ser, si no es la mayor, es la segunda mayor dirigente política en términos de resultados indiscutibles, de permanencia en el poder. Olvídense, si les gusta o no les gusta, Perón y Cristina Kirchner, las dos figuras más importantes de la historia argentina en materia de presidentes o expresidentes. En ese marco, uno no puede decir, si yo fuera Cristina tal cosa. Pero cometiendo esa estupidez evidente y pasando vergüenza por un momento, si yo fuera Cristina, estaría pensando, Pará, si yo estoy poniendo, ¿qué estoy poniendo en riesgo? Sí, para perder, pierdo en la mía. Estoy poniendo en riesgo una derrota por 10 puntos hace dos años, que es el único, está bien que comparar una presidencial con una legislativa es un error, pero es cierto que es el único parámetro que tiene el frente de todos para analizarse en gestión. Y entonces ahí dice, pará, si yo voy a ir, si la hipótesis es que vamos a perder, porque este acuerdo con el fondo te topea el crecimiento. Primero, prefiero ir a perder y llevarme el 50% de, no sé, 40 puntos, o si voy a perder, recupero mi identidad, que ya no la tengo, y en los términos netamente pragmáticos de la política, me quedo con el 100% de 30-35 puntos. Te digo más, si la elección se recontrapolariza, y no sabemos quién va a ser el candidato juntos por el cambio, hasta tal vez, digo, hay algunos que sostienen que puede ser, yo lo veo lejos, eso lo quiero decir, pero que puede ser la batalla final, viste, la boda roja de Game of Thrones, Cristina contra Macri, y plata mierda a la carga de barracas, y bueno, dale que sale, digamos. En lugar de con una boleta se bota con una faca. Claro, va como... No, es como el... Che, seguro que las... Viste, porque aparte también pasa mucho eso, analistas y analistas y analistas y analistas, diciendo que la gente quiere moderación, 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 vas a las encuestas, Macri-Cristina, ¿no? Cristina-Macri, ¿no? Es como, en intención de voto digo, porque hay otra gran confusión que tiene el electorado, perdón, que tiene el periodismo en general, que es confundir imagen positiva con intención de voto. Absolutamente. ¿No? Yo voy a seguir dando el ejemplo que doy siempre. Llevamos décadas sin entender eso. Eso. Roberto Lavagna, 70 puntos de imagen positiva en las últimas elecciones presidenciales. Fue a las elecciones, 5% salvo. 5 puntos. Tipo extraordinario, ¿eh? Yo lo respeto muchísimo. Estoy diciendo simplemente el dato duro de lo que ocurrió. Bueno, tenemos que seguir porque además de lo que espera el Senado. Sí. Lo que se espera en el Senado. Lo podemos contar un ratito. Lo podemos contar un ratito. Parece que le escribieron a Mariano, el secretario de Cristina, y a Cristina si alguien se lastimó y si necesitaban algo. Dos o tres horas después del hecho. Que parece quien intercedió fue Sergio Massa. Eso es lo que me están diciendo. Que hoy me da la sensación que dentro del oficialismo, no kirchnerista, es el único que entiende que el frente de todos no tiene futuro electoral sin Cristina y sin Máximo. Porque de esto quiero hablar en un rato nada más. Hay algunos sectores muy hábiles a la hora de la construcción dentro del sistema político, dentro del círculo rojo, pero no tan aptos a la hora de ganar elecciones, que le están comiendo la oreja al presidente para que se desembarase de Cristina Kirchner. Yo pregunté eso mismo esta semana y me dijeron que literalmente cada seis minutos promedio recibe el presidente una sugerencia de romper la cocina. A mí lo que me dicen... Cada seis minutos también recibe una sugerencia de crear un mecanismo institucional en el frente de todos para dirimir diferencias cotidianamente. Totalmente. Y no lo hace. Totalmente. De hecho, a mí lo que me dijeron es que la foto de Alberto Fernández con Guado de Pedro a la vuelta de la gira por España era justamente para alejar esos rumores de ruptura con Cristina Kirchner. Igual ya sabemos que esto que dijimos puede quedar viejo después de las noticias. Así que todo esto es minuto a minuto. Esa deliberación interna es minuto a minuto. Nicolás Fiorentino, el Senado de la Nación, la vicepresidenta, los votos... Son tags, como cuando tallás algo en internet. ¿Cómo viene la cosa? ¿Más amable de lo que se prevía en diputados? ¿O también puede haber un poquito de jarana? Hay un lugar partido resuelto, ¿no? El lunes a las 16 se espera la presencia del ministro de Economía en la Comisión de Presupuestos del Senado. Más rápido el trámite va a ser que en la Cámara de Diputados porque al día siguiente, el martes, ya se espera firmar dictamen. José Mayanz, presidente del bloque de Frente de Todos, le elevó una propuesta a sus pares de Juntos por el Cambio para que acompañen un tratamiento sobre tablas el día jueves. ¿Qué significa esto? Bueno, se ponen de acuerdo dos tercios de la Cámara y achican los plazos, tratan el dictamen que tendría que estaría el martes sin cumplir la semana de plazo que exige el reglamento del Senado. ¿Por qué es esto? Esto porque sabemos que el día 22 de mayo hay un vencimiento de 2.800 millones de dólares, de marzo, perdón. Y si el objetivo, y si lo único que dijeron atrás de la sanción de este acuerdo de todos lados es que el objetivo es evitar un default, estaría bien que la ley esté antes de caer en default. Me parece a mí. Todavía no le confirmaron a Mayanz si, Juntos por el Cambio, acepta ese tratamiento sobre tablas. Todo indicaría que sí. Respecto hacia adentro, me parece que el escenario a la hora de votar vamos a ver un escenario calcado al de la Cámara de Diputados. Creo que si no llegas el 22, estoy casi seguro de lo que te estoy diciendo, tenés un mes de ventana, gap, el nombre, o sea, lo sé cuál es el término formal, hasta que te declaren en default. Después en los seis meses demora, pero tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el entendimiento, no con el pago. Sí, hay un artilugio que podés usar para no caer en default el 22 a las 12 de la noche. Me imagino, claro, que si el 22 no está porque se vota el 23, no te van a hacer entrar en default, aunque sí creo que el problema que hay, viste que el Senado tiene algo, vos me lo vas a saber explicar mejor que yo esto, que tiene algo así como la cláusula de los siete días y qué sé yo, que no pueden hacer como hicieron en Diputados. No tienen la herramienta de la sesión especial que tiene la Cámara de Diputados. Exacto, así que habría que votar algo como una sesión express, eso... Esto que yo te digo, se tendría que poner de acuerdo para un tratamiento sobre tablas. Ok, pero ahí no necesitas dos tercios. Necesitas el acuerdo, no necesitas dos tercios de los votos a la ley, necesitas que dos tercios del recinto habiliten tratar un proyecto que no haya cumplido el plazo de los siete días desde la firma de su dictamen en comisiones. Exacto, y si eso no llegara a ocurrir y hubiera despacho de comisión la semana que viene, o sea, esta semana que arranca ahora el lunes, y se votara la otra semana, si las sesiones muy largas, podría estar votando un acuerdo con el FMI el 24 de marzo. Lo que pasa es que incluso si vos, incluso si vos, el 22 de marzo tenés la ley en la mano aprobada... Sí, el borde no la aprobó todavía. Todavía no la trató el directorio del FMI. Respecto a si caes o no caes en default, ojo con un punto, porque si bien es cierto que técnicamente si no Garpaz no caes en default, lo que sería técnicamente un default, también es cierto que el estatuto del FMI dice que el FMI no puede refinanciar acuerdos vigentes cuando su deudor está en cesación de pagos. No quiero decir que si el 22 de marzo no pagás, se cae el acuerdo firmado con Guzmán porque está en pleno trámite legislativo. Lógicamente todo está atravesado, acá hay dos universos, el administrativo y el político, pero ojo con ese punto también, no es solamente si caes o no caes en default desde el punto de vista técnico, sino que el estatuto del FMI dice que no se puede refinanciar una deuda que esté en cesación de pagos. Yo creo que, mi hipótesis, que siempre creo que estas cosas, por más que el FMI te ponga... Es un WhatsApp, es esto, se resuelve con un mensaje de WhatsApp. Claro, como le prestan a países en guerra civil, yo creo que te ponen como, viste, sí o sí normativos y después finalmente es sacarme este clima encima. Por eso creo que, si bien Massa terminó oficiando bombero piromaníaco, es decir, que Massa no quería que los dos artículos llegaran a diputados, Guzmán mandó los dos artículos, entonces convenció a la oposición para que pidieran ese cambio, en parte... No, ojo, fue al revés. ¿Qué? Guzmán mandó un solo artículo. Perdón, no quería, tenés razón, no quería ese votar al programa económico. Ahí va. Eso quiero decir, quería que solo se votara el endeudamiento, pues se, Massa lo... Bueno, llegan propuestas de Massa, de dividirlo en dos artículos, la oposición pide que se saque el segundo, entonces Massa va y lo convenza el presidente, que efectivamente se vote lo que él quería desde un primer momento, que era solamente el endeudamiento. Dicho esto, sí es cierto que Guzmán se puso muy duro sobre que el board del fondo, el directorio del fondo, no iba a aprobar el acuerdo si no aprobaba el Congreso el programa económico, y nos vamos a dar cuenta que eso no es así, porque el Fondo Monetario va a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por más que el Congreso no haya aprobado el programa económico. Así que es un escenario en el que... No, viste, ninguno tiene razón, no todos tienen razón, como en general ocurren estas discusiones. Entonces, ¿algo más que me tengo que ir? Ya, de una tanda. No, cerramos ahí. ¿Cerramos ahí? Sí. Qué bien, impresionante, condensamos toda la información extraordinaria. Mi segundo nombre es eficiencia.